¿Ya le diste las gracias a Shrek? Porque nos salvó, wey, de unos asesinos Le instalé el famosísimo Misterix mod del GTA San Andreas Al GTA V Que mejor, wey, que complementarlo con el Alexa, ¿cómo se pronuncia Shrek? El nombre se pronuncia de dos maneras Nena o Lena ¿Eso respondió a tu pregunta? Sí, le instalé un mod de Nena o Lena Que pendejo, wey Shrek Brother aquí montó su Super PC Gamer de la NASA Ni los guardianes de la galaxia tienen este equipamiento Puras piches memorias RAM de 300 GB por milisegundo, wey Con esos trackers que el Shrek instaló, wey En su... Pito Vamos a ver dónde están todos los misterios Ok, aquí estamos cerca del primer misterio Que vamos a ver en esta serie Que no es serie, pero sí es serie El primer misterio se llama Killer Clown Bueno, estamos yendo a un hotel Donde hay muchos payasos asesinos Es básicamente un culto satánico Que se visten de coringas Que se visten de payasos básicamente Para aterrorizar a las personas Secuestros y todo, verga Pues como los Zetas Bueno, vamos a empezar, wey Nah, meme, Shrek Desde hace cuánto que te comes las uñas Qué asco, bro Aquí tenemos al primer payaso, bro No me va a atacar Bueno, no me va a atacar Vamos a ver si lo ponen ¡No mames! ¡Hijo de su concha madre! ¡A la madre, brother! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de toda la perra vida! No, no, no se fue en plan ¡No veo ni madre, Shrek! ¡Es que... ¡Qué mamada! Lamentablemente está lloviendo, wey No sé si está chido o feo para el video Espero, pues, vaya a estar chido para un efecto ¡Dramático! Vamos a tener que ser el Shrek táctico No veo ni madres, wey Es más, vamos a ponernos, biche, armadura Porque si no, va a valer pito ¿Para qué esos hijos de su concha madre? ¡Payasos coringueros! ¡Hijos de su payaso circo madre! ¡Qué chica tomada, biche, payaso de mierda! ¡No mames! Ya empezaron a disparar los otros weyes ¡No te mames! ¡Espérame! Hijo de su concha madre Ya está aquí, brother Ya está aquí, luego, luego Espérate, vamos a escondernos, wey Tenemos que agarrar a uno por uno, bro Vamos a ver si podemos matarlo con un lanzagranadas Ese hijo de su concha madre tiene escudo, bro Vamos a ver, así No le di ni de pedo, bro Pero ya me vio el hijo de su concha madre Ojo, eh Ahí viene, ahí viene No, ma, con razón Es que pichar mota Ay, pichar mota que te cargas Y ya mete Güey, es que ¿cuánta vida tiene? ¡Pinche payaso! No vas a matar a más personas, hijo de tu madre Ok, primer payaso muerto, perro Vamos a lootearlo, chinga, tu madre Primer payaso muerto Ahora, este wey está aquí arriba, bro ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡A la madre! Ya todos se dieron cuenta que matamos al pinche guato guardia Vamos a utilizar esta bazooka, wey Así es, bazooka proporcionada por el gobierno de los Estados Unidos No mames, qué pedo ¿De dónde me están disparando, bro? ¡No mames, espérate! ¡Bro! ¡No lo vi! ¿Dónde está? ¡Holy shit, Shrek! ¡Vámonos! ¡Vámonos, bro! ¡No, señora! ¿Dónde van? ¡La van a matar, señora! ¡Les dije que tengo cuidado que la van a matar, señora! Ok, la mataron los payas, ¿ok? No, yo, wey 100%, bro Te lo prometo Desde aquí podemos... ¡No mames! Es que en plan pinche puntería cabrona que se cargan Bazooka proporcionada por tu puta madre, brother ¡Vámonos! ¡Wey, mátalo, chueco! Ya sé, brother Ya sé con qué lo podemos matar Aquí está La mamalona ¡Entra! ¡Entra, hijo de tu coche madre! ¡Para su casa, mi bro! Esos, wey, son los de Payday ¡No mames! ¡No me dejan otra opción, payasos de mierda! No podemos permitir que sigan lastimando a las personas Inocentes como esa señora que murió por su culpa ¡Avanzada táctica! ¡Avanzada táctica, mi Shrek! ¡Mi Shrek! Shrek, Shrek Porque lo estoy diciendo mal, no mames ¡No mames! ¡Avanzada táctica! ¡Avanzada táctica! ¡Ven! ¡Rápido! ¡No! ¿Qué, wey? Lleva tu camión blindado super chingón Con combustible de paneles solares hacia la fiesta Para que no te puedan matar, bro Ahora hay... ¿Y los payasos? ¡Abuelito, no te voy a fallar! ¡Bueno, estúpido! ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué? Este bichote indestructible, wey ¡Abuelito, tranquilo! ¡No te voy a fallar! Camión blindado indestructible Que funciona a través de paneles solares Con combustible solar del sol ¡Me voy a bajar! ¡Me está bajando! ¡Me está bajando! ¡Ayuda! ¡Policía! ¡No, buen diablo! ¡Ven por acá, payaso de mierda! ¡Tengo a Lucille! ¡Madres! ¡Huevos, perro! ¡Modo endiablado del chueco activado, bro! ¡En el lado! ¡No! ¡Huevos! ¿Por qué no se mueren? ¡Luego, luego! ¡What the fuck! Bazooka que me dio tu perra madre, brother ¡Vámonos! ¡Estás muerto! ¡Hemos librado a la sociedad De estos parásitos de mierda! ¡Siguiente misterio! Buenas tardes, ya llegué Este misterio es titulado La chica del espejo Apenas llegué Y el clima está súper curseado, weyes Vean Mis fuentes, brother Dicen que este misterio No es hostil Por lo tanto, no debo de entrar Con armas a la casa No mames, ¿qué pedo? ¿Qué es eso, wey? ¿Qué es esa madre? ¿Qué es esa madre, bro? ¿Qué es eso? ¿Qué era eso, what the fuck? Entró y mágicamente Las luces se apagan Está pasando ¿Qué es esto, bro? ¿Por qué hay dos cabezas de cerdo En la tina? ¡Qué mierda! ¡No mames, ¿qué es eso? ¡Qué es esa madre, brother! ¡Qué es esa cucha madre! ¡Qué es esa madre! ¡Soy de aquí, wey! ¡Hijo de tu madre! Me dijeron que no era hostil Pero si se fijan No me bajó nada de vida No mames ¿Por qué la puerta se está abriendo sola? Voy a tardar de entrar Y que no me dé miedo, ¿ok? ¿Qué es esa madre? ¡Es un payaso vivo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esa? What the fuck? ¿Qué pasó ahí? ¿Vieron eso? Díganme que no fui el único que lo vio, por favor ¿Qué pido con ese payaso? ¿Lo podré matar, bro? No se puede matar Todo esto es 0% hostil ¿Y están desapareciendo las cosas? ¿What? ¿Están jugando con mi mente o qué pedo? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ah! ¡Hijo de tu cucha madre! ¿Qué mierda con la chica del espejo? Y desaparece Desaparece de repente ¡No mames! ¡Eh! 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 ¡Perreo! Y desaparece de repente La hija de su perra madre, bro Pues mi recomendación, señora Es quemar todas las conchas Hasta que no quede nada ¿Qué? ¿Qué está? ¡Ah! ¡Me está quemando! No manches, tengo que salir de aquí ¡Qué malo! ¡La mata! ¡Ahí viene con todo mi perreo! ¡Espera! ¡No! ¿What the fuck? Güey, me... ¡Ah! ¡La madre! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Me poseyó! Ok, este misterio es titulado El hombre cabra Tenemos que matar A todos los que están guardando Al chico cabra No me importa Ah, cabrón ¿Por qué me puedo meter, bro? ¡Pum! ¡No! Señor de calzoncillo No necesito que usted me esté chingando Cuando esté con la cabra, señor ¡Espérense, güeyes! Está puesto en no matar Se los prometo, miren ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Miren qué bonito vuela su compa! Les prometo que no los estoy matando Nos hemos chingado Absolutamente a todos Los que se interponían En nuestro camino Para ver al hombre cabra No entiendo qué es esto No sé si sea que tengamos Que aventar algo ahí O bajar por ahí, bro Pero hay una flecha roja Que me dice Que hay algo aquí Entonces vamos a intentar bajar A la madre ¿Qué pedo? Ojo Esto no me da nada de buena espina Holy shit Ok, entramos por aquí No sé cómo vamos a salir Pero entramos por aquí Se tapó la entrada Al parecer ya no podemos salir Ojo Ahí se ve algo No sé que sea ese triángulo Raro bugueado Pero ahí se ve algo Hay una pelota de niño aquí No La policía me sacó un pedote ¿Qué pedo con esta pelota de niño? Ok What the fuck Pasamos a otra parte del túnel ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? Era Bigfoot Es un chango, bro ¿Son alucinaciones? ¿Acaso las alucinaciones pueden morir? What the fuck ¿Qué suena, hijo de tu concha madre? ¿Qué suena? ¿Cuántas cosas hay en esas coladeras Que estaban en la montaña? ¿Quién hizo estas coladeras de la montaña? Llegamos a otra cueva Después de la cueva No mames Eso se vio súper dramático Chingón, ojo Ultra secreto ¿Qué es eso? ¡A la madre! Espérate, me va a matar, güey ¿Qué es eso, bro? Es Alf, güey ¿Qué es esa madre? Es Alf Pero se volvió diabólico Y mató a alguien Nah, pues chido, güey Regresa Regresa a ser tu pedo, bro No te preocupes No te preocupes por mí, carnal, eh Todo bien Sí, no, tú date, bro Tú date como magnate ¡No, date! Ah, sí, chingón Regresate, bro Regresate a comer, bro Sí, tranquilo No, yo te espero, bro Hasta tiene cadenas en los brazos Es como un experimento ¡Ah! Me bajó toda la perra vida, bro Se quedó No, no, no ¡No, Shrek! ¡No! ¡Madre! Lo matamos ¿Pero qué rayos es, güey? Se supone que es un... A la madre... ¿Qué? ¿En dónde? ¿What? Me teletransportó Esto es muy creepy, bro Mira nomás el taller En donde tenía secuestrada A esta persona ¿What? ¿Cómo llegamos hasta acá, güey? Esa madre... Los túneles tampoco...